Este 20 de agosto, además de escoger presidente, tendremos que votar en una consulta popular para decidir si se sigue explotando o no el campo ITT, en el Yasurí. Pero hay que entender el contexto de esta pregunta. Son 60.000 barriles diarios que se explotan de esta área. Tiene un impacto de casi 1.500 millones de dólares en el erario nacional. Y obviamente, dejar de explotarlo podría significar una merma importante en los ingresos del gobierno central y con esto peligrar los servicios que da en salud, en educación, en seguridad. Pero es responsabilidad del gobierno actual tomar una postura. Es responsabilidad del gobierno del presidente Lazo educar a la población e indicarles lo que esto podría significar en términos económicos. También debería ser de responsabilidad del Ministerio de Ambientes y del Ministerio de Hidrocarburos informar sobre cómo se realiza actualmente esta explotación y si el impacto a la naturaleza y al medio ambiente es considerable o es controlado. Si se hace esta explotación con conciencia y con cuidado o si se la está realizando con una afectación y un deterioro a nuestro medio ambiente. Si no tenemos estos ingresos, tocará buscar o cortar servicios o nuevas fuentes de ingresos para poder reemplazarlos. Esto podría significar más impuestos. ¿Quién está dispuesto a meterse la mano al bolsillo y contribuir ya en una difícil situación económica al erario nacional? Esto no es una decisión sencilla. Tienen que considerarse todos los aspectos. Tiene que entenderse también de que no puede ser blanco y negro. De que la explotación petrolera y la explotación minera generan recursos pero tienen que hacerse con cuidado y con responsabilidad minimizando los impactos. El presidente Lazo no puede dejar este problema al próximo gobierno con tanta ligereza y sin ningún tipo de postura y explicación. Al final del día, alguien tendrá que pagar la cuenta del dinero que falte y nuevamente serán los ecuatorianos. Pensemos bien, pero obviamente también exigamos respuestas y claridad sobre este asunto que determinará una vía de explotación o de conservación o llegamos a un punto medio que sea el que más favorezca los intereses de todos. ¡Gracias!